¡Hazla, mi amor! Esto no se acaba hasta que llegue la hora... ¡De la hora cero! Padre Ernesto que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señores, bella y espectacular mi amiga Sandra. ¡Miren qué bella! ¡Ay, pero tú estás muy bella! Mi amiga es amorreciosa. Que anda, mi amor, por Panamá y todo eso, mi amor. Es verdad, en aviones de lujo. ¡Bella, amores! Next. Sigue una mujer bella. Hermosa. Sigue una mujer bella. Y sin peluca, mi amor. Una mujer bella, espectacular. Porque ahora que tiene peluca. Una emprendedora, una mujer ejecutiva. Que cabe resaltar que ella ha adelgazado mucho. Next. Ella ha adelgazado mucho, sí. Nuestro amigo Tolentino. Que se ha vuelto famoso de la noche a la mañana. Se ha vuelto famoso, sí. Se ha vuelto famoso. El mismo publicó este listín diario con la foto de los dueños del circo. Diciendo que nos quiere mucho. Que acá vemos su muela podría, que no sé qué cosa, qué tal. Y quiero decirle que... ¿Qué le podemos decir? Y le agrego que la falta de ustedes fue que el miembro... No, el niño es chiquito. Que le agrega que el miembro... Tengo deuda. Me mataron a Otilio. ¿Quién es Otilio? Es un pequeño que él tenía. No sé montar para sola. También me falta la mitad de la lengua. Y tres dedos. Tengo dos vetas y tres perritos. Y nunca... Pero además de lo feo que es, tiene todo eso de texto. Lo dejaré de ver, que me gusta como... Lo que pasa es Tolentino que nosotros tenemos que decir la cosa. Mira, se está quejando. Algo que él puso y dice, yo adoro ese programa. Porque fue el primer programa de Farándula que le cambió el rostro. La forma de hacer periodismo. Porque las estrellas... En lo que hacen las estrellas... Aquí en República Dominicana. Él es fanático del programa. Pero More. Quedó loco cuando lo acabamos con el diente. Por eso, More. Entre líneas no acabó como nadie. Ahora. Porque no esperaba ser acabado por su programa favorito. ¿Dos mujeres? Digo él. Le están robando las pelucas. Aprovechando que está en México. Mira, si ella está en Tulum. En Tulum. En Tulum. Sí, sí, sí. ¿Cómo que ella va la otra? La que está en Tulum. La perversa, la pomposa. La pomposa. Y mira, está comienza con P también. Pomposa, perversa. No, no, no. La y la. Ustedes no están escuchando que le acabo de decir a la pomposa que venga antes de que no encuentre nada en esa casa. Esa misma peluca. Esa misma peluca. Dos días que se fue para Tulum y ya. Ya la peluca. La peluca. Y ese conjuntico que ella tenía, eso era de la pomposa, para que a ella no le quedaba bien. Y los zapatos le quedaban grande. Qué perversa la niña. Aparece la más gordita ahí. No le digas que ese honguito que está ahí también. No, honguito que está ahí también. No, 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 no. No, 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 no. En el área. Pero la de amarillo es la perversa. La amarilla es la perversa. De todos conozco a la perversa, ¿no? Sigue pasando. Sí, ese honguito. Pero le dieron Tulum. Ese es Carlos Montesquieu. Ese es Carlos Montesquieu. También le dio Carlos Montesquieu. No, me imagino. Ah, pero ese no importa cuando tiene chiquito. Sí. ¿Cómo tú lo sabes? Cuéntanos. Te lo ha mostrado, mi amor. ¿Te lo ha mostrado él? ¿En qué situación? Ese no encuerdan el samba. ¿Me acuerdas? ¿Y con lo feo que él es? No. Los hombres feos siempre lo tienen grande. ¿Qué es ese? ¿Qué tema es ese? Nina Freestyle. Ay, qué lindo. Ese es el de Chelsea. El del coro de Chelsea. Chelsea te va a volar y también Chedi también. Se ve muy bonita la perversa. Se ve muy linda. Me gusta más ese. Se ve más corta. Se ve mejor con pantalón ella que con palta. Es que la canillita nos ayuda, mi amor. Está muy manchada y curtida. ¿Cómo así? Ay, pues tú no eres fácil. Y la rodilla de negría. ¿Cómo así? ¿Y por qué tú me miras así, amigo? Oye, mejor que tenga gracias a ti que tú eres el diablo. Ajá. El chocolate. Señores, con lo bueno que está musicólogo, ¿qué me importa? Tengo un millón efectivo contra Ramón Orlando, el movimiento paralelo. ¿Y quién es Ramón? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace años y todo. Ok. ¿Será que vamos a ver esta tiradera? Así como la de Nicky Young y Cosita y la del Alfa. Bueno, el musicólogo tiene que esperar a que Rochi pase por el luto de la gran pérdida que ha sufrido en estos días. No, amor. Ahora que él tiene que aprovechar. Ahora que él está de luto. Ahora no. Ahora ten baja. No, amor. Ahora que está de luto. Ahora que está dolido, mi amor. Musicólogo, entrale con todo. Musicólogo pone un millón y su Mercedes Benz. Ya tú sabes porque eres la cabra. Mientras tanto, señores, llegamos a la parte final. ¡Ya! De los dueños del circo. Nos reencontramos mañana, mi cumpleaños. Ali, hello. Bueno. Vivi, despende la hora. Te voy a felicitar ahora. Yo te voy a felicitar ahora.